estos días se han estado jugando las finales del inter jorgas 2015 sin embargo está ya la final de fútbol no se la pudo cumplir qué es lo que ha ocurrido peter en verdad ya son cuestiones de fuerza mayor que no están al alcance en lo personal mío ni en de los dirigentes puesto que los árbitros de fútbol pues no sabemos las razones no nos contestan a los celulares y no hay garantías por decir en este caso no hay garantías para una final como debe ser es por esa razón que hemos decidido ya en estas instancias ya cuatro de la tarde pues que sea estamos decidiendo suspender las finales tanto de básquet como de fútbol para la próxima semana entonces mediante esta semana para para coordinar con con los árbitros quienes son los árbitros bueno son unos una terna que venía de santa isabel que nos han estado acompañando en este campeonato todo el campeonato han estado constantemente y falla en la final al inicio estábamos también con una terna de la de la ciudad de cuenca pero de igual forma nos empezaron a fallar en los horarios entonces por eso tuvimos que cambiar con los señores de santa isabel queda para el próximo día sábado a la una de la tarde la final entre qué equipos ella se jugó el por el cuarto puesto en estos momentos casi terminó entre viento latino y academia ganando pues la academia que quede en tercer lugar no sólo se va a jugar la próxima semana las finales a la una de la tarde entre sporting y sobrinos el fútbol sí y el básquet estamos igual por el tercer puesto estarán jugando los sobrinos con los pelados y por el primer puesto academia del barrio y ya en esta semana hacer todo lo posible para conseguir los árbitros luego del básquet se jugará se realizará la premiación también sí luego pues ya de culminado el básquetbol se realizará la premiación de las dos disciplinas tanto de fútbol como en básquetbol ya que el ecuavole y se jugó ayer normal en eso no hemos tenido mucho inconveniente con el arbitraje aparte de este inconveniente por los árbitros peter cómo se ha desarrollado el linter jorgas 2015 es normal si hemos tenido muchos inconvenientes de la compra de los árbitros peter